Bueno, en este video, antes de comenzar a trabajar con nuestros datos, vamos a hablar un poco sobre esta partecita de nuestros datos. Están en formato .dta, que es un formato que utiliza Stata. Y Stata es este software de análisis estadístico. Ahora lo llaman para ciencia de datos, pero llevan años produciendo este software para el análisis estadístico de datos. Es un software, ya está en su versión 16. En la versión 16 puedes utilizar Python directamente desde Stata, que es algo muy lindo, pero si vas a utilizar Python, mejor utilizar Python. Porque para utilizar Stata tienes que pagar una licencia. Es una de sus softwares que tienes que pagar. Vamos a ver, esto no es importante, pero quiero ver cuánto cuesta. Vemos en México cuánto sale. Distribuidor. Para un estudiante, digamos, nueva porches. 95 dólares al año para un estudiante y solo por ese año. Si necesitas hacer un análisis estadístico 366 días después de hoy, tienes que pagar otros 94 dólares, que no es algo que yo recomendaría. Es muy bueno para el análisis de datos, pero mucho de esto en la ciencia de datos es limpiar y transformar tus datos. Y eso, para eso a mí me gusta mucho más Python y R, que son además gratis. Pero este es un software muy común, especialmente las ciencias sociales en economía. Entonces puede que sea algo que hayan visto, si han navegado esos círculos. Estamos utilizando Stata porque IPOMS, donde obtuvimos los datos, es un programa de la Universidad de Minnesota. Los que lo producen, es uno de los formatos que ofrecen. Ofrecen en formato de texto plano, lo ofrecen en SPSS y en Stata. Y estamos utilizando Stata específicamente porque cuando lees los datos de Stata directamente a un objeto Pandas, Stata frame, estás manteniendo ciertas características de tus datos. Por ejemplo, esta columna que dice año, no es un número entero, no es un float, no es un integer. Es una categoría que tiene sus ventajas y desventajas. Y de eso vamos a ver en otro video. Pero esa es una de las razones por las que lo estamos utilizando. Este formato en DTA, porque mantiene esas características que son muy útiles en el análisis de datos. Además de que es un poco más ligero que si fuera en texto plano. Si esto fuera texto plano, estuvieras grabando cuatro o cinco, seis veces, cinco veces la palabra households. Y es una cadena de caracteres. Es un string y es mucho más pesado que si esto fuera, siendo una categoría, es como si fuera un cero o un uno detrás de cámaras y no más tiene una etiqueta que se le pega encima y te ahorras mucho más espacio. Que es lo que estamos haciendo en la misma razón por la que estamos utilizando los datos comprimidos, ¿verdad? Es sobre eficiencia en nuestro flujo de trabajo. Si les interesa y vienen de DTA, si han utilizado DTA, Pandas en su documentación oficial tiene varios ejemplos comparando Python, Pandas y NumPy con DTA en el que te explica alguna terminología. En Pandas es un DataFrame, en DTA es un Dataset. En Pandas es una columna, en DTA se le conocen como variables. Ah, tiene varios ejemplos de cómo crearías un, por ejemplo, un, un Dataset en STATA. Terías Input XY, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En, en, en Pandas utilizarías este, este código, ¿verdad? Y tiene varias, tiene varios ejemplos de cómo leer otros datos, cómo exportar tus datos, operaciones. Está, está muy, muy completa la documentación de, de Pandas. Y también, ah, hablemos un poco sobre otros tipos de formatos. Como ya conocemos, ya hemos hablado de este punto DTA, que es el STATA. También existe el formato CSV, que es el formato plano, comma separated values. Son, es un, esencialmente un archivo de texto que está, cada valor está separado con una coma. Pero Pandas tiene la opción de leer muchísimos tipos de datos. Entonces puedes leer, aquí está en su lista, en su documentación oficial también. Todos estos tipos de datos y tiene estos, estos lectores. Entonces puedes leer directamente CSV. Fix with text file, que es una de las, de las formas en las que Booms te ofrece los datos. Puedes leer objetos JSON. Puedes leer HTML directamente. Este es uno de mis favoritos y no es tan útil, pero es muy curioso que puedas hacerlo. Puedes leer desde tu clipboard. Entonces, si abres Excel y, por ejemplo, esta, si es, imagínense que esa es una tabla en Excel y subrayas esto, lo, lo tienes, le haces copy y luego vas a tu, a tu Jupyter Lab y le pones, le ponemos un ejemplo, le ponemos pd, red, clipboard, le pongo tab para autocompletar y ejecuto esto. Esto no me va a funcionar porque, pues, no está formateada esa, este, esta tabla no está formateada de la misma manera. Pero si fuera, si lo hubieras hecho desde Excel, hubieras obtenido aquí esas celdas de Excel y ya las tienes para trabajar aquí en Python. Que es algo, que algo muy curioso. No sé si, si te lo recomendaría como un, un flujo de trabajo reproducible. Pero si necesitas hacer algo rápido que, ah, tengo esta parte en Excel y quiero limpiar estos datos. Pero, no estoy, no soy muy bueno, no muy buena utilizando Excel para trabajar con, con cadenas de caracteres, con strings. Pues, lo, lo copio, lo mando a Jupyter, lo limpio en Pandas y lo regreso. Tienen también, puedes leer directamente Excel, pues, a estos otros formatos. Para que es algo muy, muy curioso en ciencia de datos. Entonces, es un nuevo formato muy, muy ligero que, que, que funciona para cantidades enormes de, de datos muy bien. Y como pueden ver, está en Startup, en SAS, SPS, etcétera, etcétera. Puedes leer hasta SQL directamente. Y todos estos objetos, si le haces, si sigues los enlaces, puedes aprender un poco más sobre cómo utilizarlos. Y Quinten, por ejemplo, te enseña cómo puedes utilizar Pandas para leer directamente de un, de una base de datos de SQL, que es muy curioso. Bueno, pues, en el siguiente video vamos a hablar sobre este análisis visual de nuestros datos.